Hola a todos, bienvenidos al canal Ahora si le voy a poner el medio litro de agua que está hirviendo y ahí le vamos a dejar que se deshaga solito el jabón y voy a medir una taza de jabón en polvo este jabón huele bien rico es como el Ariel ya está nuestro jabón disuelto ahora le vamos a montar el jabón de polvo recuerden que el agua todavía debe estar bien bien caliente porque si no no se va a disolver nuestro jabón de polvo con una taza de jabón que regularmente lo usamos para una carga grande, vamos a sacarlo de más o menos 2 litros que son para unas 6-7 cargas, esa es la idea de economizar y además cuidar el planeta como ya saben en este canal es así poquito aportar poquito ahora le vamos a poner la taza de jabón líquido va a ser igual una taza ahí está quise empezar con este jabón el año porque ya me lo estaban piripide y yo me hago pato pero este de una vez dije salí y vi este jabón vi este el de este el de polvo y pues dije de una vez me lo llevo porque si no ahí tengo el líquido pero no 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 ¡Suscríbete! 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 ha reposado para ver pues qué textura le quedó a nuestro jaboncito, ¿sale? Entonces regreso cuando ya lo embotellé para enseñarles de qué textura quedó. Bueno, ya regresamos ya mi jabón ya reposó y miren, está bien espeso, pero así lo voy a dejar porque no se cuajo ni nada, solo está espeso, pero bien aguanta un litro más, si lo quieren más aguadito así, si aguanta, pero yo lo voy a dejar así, no sé que si está, si quedó espeso, ¿sale? Voy a usar mis botellas, ya saben las reciclo porque como luego viene por jabón, pues ya por lo menos yo ya tengo botellas, no las tiro. Bueno, pues ya ahí quedaron, son esos dos. Salieron esos dos y le digo que este es de dos litros y este es de un litro, entonces salieron tres litros de jaboncito por $10 pesos, lo que normalmente este es de dos litros 800, lo que junto es este y este cuesta $130 pesos. Yo lo conseguí en $115 en una oferta. Este, para las que les gusta hacer el AC, pues en líquido, como les dije si les rinde, entonces les dejo la preparación, cuídense mucho, suscribanse si no están suscritos los invito a suscribirse y a que activen la campanita de notificación porque varios me han dicho que no les avisa YouTube cuando subo un video. Entonces, no olviden dejarme su like porque pues eso me ayuda. Entonces cuídense mucho, los dejo. Bonito inicio de año. Bye.